¿Qué pasa con el mérito deportivo? Bueno, la verdad que llegamos por el mérito deportivo, logramos generar un movimiento importante de gente, de público en el básquet, cosa que el básquet nacional viene cayendo mucho, y nosotros logramos generar ese movimiento por un lado y por otro el mérito deportivo. Somos el único equipo de los 56 equipos del federal, que ganamos 17 partidos consecutivos. El entrenador está confirmado, Ricardo De Checo, a partir de esa confirmación. Ricardo en este momento está de viaje, pero ya debe estar delineando lo que él pretende como equipo. Cuando venga a Salta seguramente nos vamos a juntar, vamos a tomar unos mates de por medio y empezar a charlar cuáles son las necesidades que tiene el técnico. La exigencia es muy alta, son solamente 6 jugadores mayores, un sub-23 y un sub-21 y 4 jugadores.